Rito bendito en el que nacen mis escritos Recito mientras medito, entre bien y lo maldito A mis letras me remito, no soy ningún erudito Mas tengo lo necesario, oigan bien que no repito Tengo la misión de narrar este panorama Y darles una muestra de lo que sus oídos reclaman Para una buena trama no hace falta tanto drama Aprendo del ayer y trabajo para el mañana Doy la vuelta al mundo con el poder de la mente Siempre estoy en lo mío, constante, frecuente Consciente que en este mundo no existe la suerte Decide si vives o si esperas la muerte La supuesta realidad que viven tantos ciegos Yo no la comparto, de esa mierda me despego Creo mi mundo y en música te lo entrego Metiéndole más corazón y mucho menos ego Real Creator 2.0